Raxa por medio del concurso Innovar Raxa 2019 premió a las instituciones públicas que destacaron por la excelencia en sus proyectos de innovación. Innovar Raxa reconoció al Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos como ganador de la categoría de servicios, la Caja Costarricense de Seguro Social, ganador de la categoría de Cultura y el Poder Judicial, quien se llevó el primer lugar en la categoría de procesos. Sí, el proyecto administrador de proyectos de topografía, APT, es un proyecto que lo que posibilita es el registro ante el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos y ante el registro nacional de todos los planos de agrimensura y catastro que se generan en el país. Anteriormente los profesionales en topografía iban y medían un lote, lo catastraban y tenían que hacer un trámite en físico. Bueno, yo creo que el llamado que hace Raxa en este proceso de innovar Raxa, pues realmente nos invita a todas las instituciones públicas a participar de procesos de innovación. En el contexto actual de Cuarta Revolución Industrial, definitivamente el sector público tiene que avanzar. Bueno, Innovar Raxa nació hace más de tres años como parte del enfoque de radiográfica para brindar soluciones al sector público, pero no nos quisimos quedar ahí, sino que hablamos con diferentes instituciones proponiéndoles la idea y fue bien recibida, así que la forma que adoptamos fue generar un espacio de creatividad e innovación que finalmente tomó la forma de un congreso para el sector público innovando. Raxa presentó la iniciativa Kiri, una aplicación web para unir voluntarios e instituciones de proyecto de bien social en el país. Gracias.